¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Empieza la cuenta regresiva Rusia 2018. Mi nombre es Julián Pérez, más conocido como el Profeta Loco, y durante 30 días los acompañaré en esta publicación llamada 30 Datos de los Mundiales. Estamos a solo 8 días de empezar el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Y el dato de hoy es... En Corea, Japón 2002, por primera vez, la organización de un mundial recae sobre dos países conjuntamente. Gracias por escuchar esta publicación. Encuentra más en www.profetaloco.com. ¡Gracias!